¡Mira amigos, buenas tardes! Tenemos nuevamente esta cobertura especial. El Papa Francisco llega a nuestra región, se encuentra ya en Santiago de Chile y ha subido al Papa Móvil. Ahí vemos las imágenes en vivo. Él recorre toda la ciudad, ha llegado a ese país hace algunos minutos, aproximadamente 40, 50 minutos y él hace este recorrido. Evidentemente vemos las imágenes, los alrededores de esta avenida están llenos de fieles quienes han esperado la llegada del sumo pontífice y también, por supuesto, también el resguardo policial. ¡Mira! ¿Qué hora no está lejando? Buenas tardes amigos, esta es una cobertura especial para nuestras dos señales, TV Noticias 7.3 y TV Perú. La llegada del Papa Francisco a nuestra región, él se encuentra ya en Chile, en Santiago de Chile, ha abordado y ha subido a este Papa Móvil y se encuentra recorriendo diversas avenidas principales. Vemos ahí las imágenes, los fieles a los bordes de esta avenida, vemos esta imagen panorámica, que la alegría es evidente, los fieles del sumo pontífice. Él se encuentra saludando a nuestros hermanos del sur y también vemos todo este despliegue policial. El resguardo que tiene el sumo pontífice va a estar, recordemos, él va a estar cuatro días en Chile para después llegar a nuestro país el 18 de enero. ¡Aproximadamente él ha llegado, ha pisado suelo chileno a alrededor de las 5 y 30! Nos vemos ahí la euforia del pueblo chileno que reciben al Papa Francisco, son miles de fieles quienes se encuentran en la Alameda, esta avenida principal. Él va a recorrer distintos puntos de Santiago de Chile en este primer día en el país del sur. Vemos, él está en el Papa Móvil, está incluso resguardado dentro del Papa Móvil y todo el despliegue policial, distintos vehículos, toda esta caravana de seguridad por lo que representa la llegada del Papa Francisco a este país. Ahí se fue recibido por la presidenta Michelle Bachelet alrededor de las 5 y 30, donde el aeropuerto, donde además, como es evidente ante la llegada de un personaje tan importante como es el sumo pontífice, hubo una serie de protocolos, una serie de actividades. Vemos ahí las imágenes en vivo en el Papa Móvil. Bueno, él va a estar en ese país, en Chile, del 15 al 18 de enero, para luego llegar al Perú. Bueno, vemos parte del recorrido del Papa Francisco para luego dirigirse a la Nunciatura Apostónica para descansar. Ahí terminaría, según el itinerario, la agenda que tiene para el día de hoy. Sin embargo, lo hemos estado escuchando con nuestra compañera Fátima Saldonit, Saldonit, ella es nuestra enviada especial, quien se ha encontrado incluso en el vuelo papal, teniendo toda esta cobertura para que ustedes puedan ver a través de TV Noticias 7.3 y TV Perú. El Papa Francisco suele romper los protocolos, así que podrían pasar distintas actividades que podrían modificar este itinerario inicial que tiene el sumo pontífice hoy, 15 de enero. El día de mañana se tiene prevista la reunión que va a tener el Santo Padre con la Presidenta Michelle Bachelet en el Palacio de la Moneda. Después de esta reunión oficiará una misa en el Parque O'Higgins y más tarde visitará el Centro Penitenciario Femenino de Santiago y también la Catedral Metropolitana. Vemos estas imágenes panorámicas, centenares de personas a los bordes de esta avenida para recibir al Santo Padre en Santiago de Chile. Una caravana espectacular. Vemos ahí distintos carros de seguridad, automóviles de la policía chilena, el Papa Móvil, e incluso vemos efectivos policiales quienes se encuentran dentro para poder evitar cualquier incidente. Incidente, teniendo en cuenta los últimos acontecimientos que han sucedido en Chile, distintos atentados. Y bueno, un país que se encuentra de alguna manera polarizado por quienes quieren la llegada del Papa Francisco y por quienes no están de acuerdo con lo que representa esa visita al país. Son cuatro días en los que va a permanecer el Santo Padre en Chile. El día 17, es decir, pasado mañana, parte de su agenda está destinada de la siguiente manera. Él va a visitar la ciudad de Temuco donde realizará la segunda misa por el progreso de los pueblos en pleno territorio de conflicto mapuche. Y después de esto, va a regresar por la tarde a Santiago para reunirse con jóvenes en la Pontificia Universidad Católica con un mensaje que él ha señalado en estos días. Un mensaje de reconciliación, de diálogo. Un mensaje que busca unificar al pueblo chileno y que también, de paso también, para nuestro país. En momentos donde se vive en una coyuntura política bastante tensa, ¿no? Vemos ahí el recorrido del Papa Francisco. El día 19 de enero, él se va a dirigir a Maldonado para un encuentro con los pueblos de la Amazonía. Bueno, escuchamos parte de esos cánticos, ¿no? De todos los seguidores, toda la comunidad católica, cristiana, que esperaba con mucha alegría, con mucha expectativa la llegada del Papa Francisco. El Papa ya llega a la Plaza Italia, una de las zonas principales, las vías principales de Santiago de Chile. Saludando, está saludando a los diversos peligreses quienes han, imaginamos desde tempranas horas, ¿no? Se han ubicado en los alrededores para poder tener una vista privilegiada de lo que es este recorrido, ese tradicional recorrido que él, el Papa Francisco, suele hacer en distintos puntos a los que llega, a distintos países a los que llega. La alegría la vemos, la vemos en imágenes, incluso desde cuando llegó al aeropuerto, se tenía previsto un espectáculo, jóvenes cantando, recibiendo al Santo Padre, en lo que representa para ese país también una visita histórica, como lo va a ser para nuestro país el día 18 de enero. Vemos nuevamente esas imágenes panorámicas, vemos los colores del Vaticano, estas banderas amarillas y blancas en los alrededores. Bastante orden, un despliegue bastante ordenado por parte tanto de la caravana como en los alrededores, ¿no? Vemos aquí todo este equipo de seguridad que resguarda al Santo Padre. Tantísimos vehículos, ¿no? Bueno, cada vez los cánticos son más fuertes por parte de todos los seguidores cristianos, católicos, y todos los que esperan, han esperado con ansias este día, esta llegada del Papa Francisco, son tres días que él se va a encontrar en el territorio del sur. ¡Gracias! 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 Bueno, él se dirige a la Nunciatura Apostólica para descansar. Teniendo en cuenta, pues, las horas de viaje de Roma hasta nuestra región, hasta Chile. Y sobre todo para los días que vienen, ¿no? Tanto en Chile como en el Perú. Mañana lo comentábamos, va a tener una reunión con la presidenta Michelle Bachelet en el Palacio de la Moneda, donde oficiará, bueno, después oficiará su primera misa, misa masiva en el Parque O'Higgins. Más tarde va a visitar el Centro Penitenciario Femenino de Santiago y también la Catedral Metropolitana. Saludando al Santo Padre. Un recorrido que se tiene previsto siempre, ¿no? En este tipo de acontecimientos, en esta coyuntura y el público, ¿no? Esperando el saludo, esperando ver al menos por unos instantes a la autoridad máxima, ¿no? De la Iglesia Católica. Nosotros vamos a tener una cobertura especial con distintos puntos, distintos equipos periodísticos, quienes se encuentran desplegados en nuestro país e incluso también en Chile. Nuestra compañera Fátima se encuentra en Chile y ha estado en el vuelo papal para tener todas las incidencias de lo que representa esta llegada del Papa Francisco a nuestra región. Nos comentaba que el Papa Francisco tiene un mensaje bastante conciliador. Suele salirse del protocolo, del itinerario inicial, que podría pasar, no sabemos, en los próximos minutos, teniendo en cuenta que su última actividad finalizaría en la Nunciatura Apostólica en Providencia. Bueno, continúa saludando. Notamos con las banderas, con los colores del Vaticano. Y empieza a oscurecer. En el país del sur, él llegó aproximadamente 5.30 horas peruana. Bueno, este es su viaje número 22 y el sexto que realiza América Latina. Después de dejar a Chile, el jueves visitará nuestro país. Se va a estar cuatro días en el país del sur, durante los cuales se va a reunir con autoridades, comunidades indígenas, autoridades religiosas, sociedad civil en las ciudades de Santiago, Temuco e Iquique. Ahí vemos el recorrido desde un plano mucho más panorámico frontal. Vemos ahí el despliegue de los motorizados y el despliegue de estos autos blindados, donde se encuentra en el medio el Papa Movin, el Papa Francisco saludando a todos los que han llegado a esta avenida principal para darles la bienvenida, esta calurosa bienvenida al sumo pontífice a Chile, Santiago de Chile. Escuchemos parte de la alegría y el fervor del pueblo chileno. Banderas de Chile, banderas de los colores del Vaticano. Saluda. Es la sexta visita del Papa de América Latina. Bueno, su llegada lo recibió la presidenta Michelle Bachelet, incluso algunos pequeños le entregaron un ramo de flores. Bueno, él está escoltado por una decena de autos oficiales. Bueno, ahí vemos una comitiva de jóvenes. Él ya está bajando del Papa Movin. Autoridades católicas del país lo esperan. Y estos jóvenes que incluso lo reciben con un ramo de flores. Ahí vemos este pequeño. El Papa Francisco hace un gesto de alegría. Parece que recibe también unas cartas. Y este momento queda inmortalizado por fotógrafos y diversos personajes quienes a través de su celular buscan capturar este momento tan emotivo de la llegada del Papa Francisco a Santiago de Chile. Vemos ahí que está conversando, dialogando con estos dos jovencitos, autoridades católicas, que lo acompañan en este primer recorrido, en su llegada. A escasas horas de su llegada, ahí vemos a esta pequeñita. Saluda, saluda, le da la mano a todos los que llegan a este punto de Santiago de Chile para poder entregarle incluso cartas. Vemos ahí entregarles obsequios, rosarios al Santo Padre. Es una emoción en la que vive el pueblo chileno, en la llegada del Papa Francisco. Jóvenes, sobre todo, tienen un rol muy protagónico, los niños, los jóvenes. Recordemos que acá tenemos la guardia del Papa, que ha tenido una convocatoria masiva. Miles de jóvenes inscritos y él siempre tiene un mensaje dirigido justamente a los niños y a los jóvenes. Es un mensaje de esperanza para las nuevas generaciones. Más obsequios recibe el Papa Francisco en este recorrido, donde saluda personalmente a todos los que se encuentran. Todos los que esperan, además, tener algún tipo de contacto con el Santo Padre, ya sea a través de un regalo que le den, ya sea a través de un saludo. Bueno, la emoción es increíble en estos momentos en Santiago de Chile. Bueno, que hicimos parte de las canciones, de distintos himnos que han preparado los chilenos para ese momento tan emotivo. Recibir al Papa Francisco con un mensaje de esperanza, un mensaje conciliador y una afinidad muy, una conexión muy importante que tiene además con los niños, con los pequeños. Vemos a esta madre con niños en brazos rompiendo nuevamente el protocolo. El itinerario inicial va variando según lo que pase en el momento. El momento del Papa Francisco se baja, quizás eso no estaba previsto, pero saluda a todos los peligreses que nos acompañan en esta... Bueno, quienes le dan la bienvenida en realidad, quienes le dan la bienvenida al Santo Padre que llega a Chile. Incluso, bueno, la emoción es evidente por parte de los que se encuentran en estos momentos, por parte de los que reciben algún gesto, algún saludo, alguna sonrisa. Vemos ahí hermanas, autoridades católicas. Bendiciones también da el Santo Padre a nuestros hermanos de El Sur. Y nos embargamos pues por la alegría. Incluso vemos ahí una señora que le entrega una foto, parece, ¿no? ¡Personas de la tercera edad, jóvenes, niños... Ahorita un pueblo que en realidad lo espera pese a que ha estado disminuido quienes están a favor y quienes no lo importante en estos momentos es respetar a todos aquellos peligreses quienes esperan. Este mensaje conciliador, este mensaje de esperanza, de el Santo Padre. Que muestra también la alegría, ¿no? De poder compartir estos momentos, estos, así sean instantes, con estos niños, con estos padres. La emoción nos embarga, ahí vemos la emoción.